Cancún es una de las ciudades que presenta un fenómeno migratorio muy intenso, recibe a muchas personas, no solamente del país, sino también de otros países que vienen en busca de trabajo y de otras oportunidades. Estoy con el abogado experto en temas de migración, Eduardo Paniagua, quien nos va a ayudar a entender una oportunidad, esa ha sido una oportunidad, ¿verdad? Así es, es correcto, es una oportunidad el que el gobierno federal haya sacado este programa de regularización, el cual entró en vigor el día 13 de enero del 2015 y estará hasta finales de diciembre, es decir, el periodo es prácticamente menos de un año, por lo cual toda la gente debe de aprovechar que está en una situación irregular y que cumpla con los requisitos que marca este programa. Ok, ¿cómo se llama el programa y quiénes son los beneficiarios? El programa de regularización migratoria, los beneficiados son todas aquellas personas que ingresaron a México antes del 9 de noviembre del 2012, es decir, antes de que entrara en vigor la nueva ley de migración. Por lo tanto, estas personas que tienen una situación irregular a partir de esa fecha hasta nuestros días, es decir, hasta el 13 de enero del 2015 a la fecha, pueden y tienen la oportunidad de regularizar su situación con una ventaja bien importante. Generalmente, cuando tú haces tu regularización, la autoridad te autorizaba en la anterior legislación solo un año, actualmente te van autorizando cuatro años, es decir, esta regularización es por cuatro años, es decir, la siguiente vez que usted tenga que ir al Instituto Nacional de Migración será para obtener su residencia permanente. ¿Y hay obviamente una serie de requisitos que tienes que cumplir? Sí, en realidad los requisitos son básicos, muy, muy, muy fáciles de conseguir, inclusive te dicen que con un contrato de arrendamiento puedes acreditar tu estancia antes de la fecha que indica el programa, con tu pasaporte inclusive o con el documento con el que entraste, con el sello, si es que entraste de manera regular, es decir, como turista y luego te quedaste aquí. Que eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con las nacionalidades de italianos, argentinos, que entran a México con una situación regular de turistas y que por lo bello que es nuestro estado y por las oportunidades de trabajo que hay, obviamente se quedan por todo este tiempo haciendo alguna actividad de manera irregular y sin la oportunidad de poder hacer su regularización. Hoy el gobierno mexicano le da esta oportunidad a través de este programa de regularización migratoria. Tu despacho recibe y además le da servicio a estas personas que tienen esta necesidad de regularizarse, más o menos así de manera general, ¿de qué nacionalidades son las personas que principalmente piden o exigen o requieren de este trámite? Mira, las personas que más requieren este trámite y desde mi punto de vista las que son más beneficiadas son de nacionalidades centroamericanas, es decir, hablamos de salvadoreños, guatemaltecos, generalmente que vienen a trabajar en la construcción o que vienen a hacer otro tipo de trabajo en el cual pues no les permite tener las posibilidades de sacar una visa y esos son los que se quedan en México trabajando de manera irregular y como son muy parecidos con los mexicanos pues prácticamente pasan desapercibidos, pero obviamente cuando alguien conoce o sabe que son extranjeros pues tienen el acoso de estarlos molestando, si algún policía ya los detectó pues les empiezan a pedir ahí dinero y esto obviamente viene en perjuicio de los derechos humanos que es prácticamente una de las razones por la cual sale este decreto, que venía aparejado, como tú sabes bien, con el decreto que había sacado el presidente Obama en Estados Unidos para darle también a los mexicanos y a muchos centroamericanos en Estados Unidos la oportunidad de regularizarse con las mismas condiciones de este decreto. Desafortunadamente ya el Senado lo canceló, no sé si sea de manera temporal, pero en México sí se dio, en México está en vigor y hay que aprovecharlo. Ok, nada más Eduardo, repite la fecha en la que se acaba el programa y da tus señas para que la gente obviamente pueda recurrir a ti en el caso de que pues necesite de este servicio. Así es, mira, la fecha en que inició el programa fue el 13 de enero del 2015 y se va a terminar a mediados de diciembre del 2015, es decir, menos de 11 meses es el programa de regularización migratoria. Mi nombre es Eduardo Paniagua, mi teléfono es el 9988-453790 y mi página en internet es www.ryrcontadores.com Perfecto. Eduardo, pues muchísimas gracias por la información como siempre. Es un placer y estar siempre informando a la gente de estas oportunidades porque no siempre se dan. Claro. Bueno, pues yo me despido y le recuerdo a usted que lo que tiene que saber, lo tiene que ver. Gracias.